Dos años por la pandemia, un año más porque... Esperé seis meses porque con esto no sé si se podía estirar mal la pandemia, aparte por el peligro de los menores y todo eso, esperé seis meses. Después tuve seis meses más porque en este país se vive burocracia, lamentablemente. El que trabaja no lo dejan trabajar a veces. Tuve que hacer un montón de trámites para poder lograr nuevamente poder trabajar. Y gracias a Dios a partir del domingo empecé ya nuevamente a darle la alegría a los chicos. ¿Cómo fue ese día? El domingo pasado, me imagino la cara de los chicos. Mirá, te digo la verdad, no lo puse en el Facebook ni nada por el estilo. Salí, eran las cinco de la tarde... ¿Porque nadie sabía? Nadie sabía. Salí a las cinco de la tarde, sabía lo del tránsito nada más porque yo me había presentado en tránsito, le había comentado a ellos porque ellos son los principales que manejan todo el movimiento de acá de Wink. Entonces le digo a mi señora, salgo, no salgo. Estaba con las dudas porque no sabía cómo iba a andar el tren, porque tres años parados siempre te aparece algo nuevo, ¿me entendés? Son cosas que uno tiene que, a medida que lo vas usando, vas puliendo cositas. Le digo a mi señora, ¿qué hago? Salgo, no salgo. Hacé lo que quieras vos, me dice. Y vinimos hasta la plaza con los discos y tuve un ratito sentado en el auto. Le digo, vamos, vamos a leer. Puse los discos, me fui a buscar el tren y la verdad que fue una satisfacción muy grande porque cuando empecé a transitar ya desde la esquina de mi casa para allá eran todos aplausos, cornetazos de la gente, qué sé yo, una alegría tremenda. Una emoción también, ¿no? Para mí sí, fue. Y después una emoción al llegar a la plaza, que todos los chicos corrían alegres, ¿viste? El trencito, el trencito. Y para mí no faltaste tres años, porque inclusive nos decías fuera de cámara que inclusive te lo quisieron comprar, no accediste a eso. Tuve la oportunidad de venderlo en febrero, como te dije, con plata en mano, muy buena plata en mano, pero pensé que no solamente tenía que pensar en misa, sino en los chicos, en los niños, porque el emprendimiento mío fue siempre que de chiquito yo soñaba con que el día que me retiraba de mi trabajo era tener algo así para los niños. No sabía en ese momento si lo iba a poder lograr porque económicamente yo no lo tenía, ¿me entendés? Pero gracias al esfuerzo, al sacrificio, lo pude lograr, ¿entendés? Y hoy me cuesta venderlo, me cuesta deshacerme de él, te digo la verdad, se me puede romper mil veces, a lo mejor son fierros, lamentablemente el trencito es parte mecánica, fierro, se te puede romper, te puede fallar algo. Bueno, pero gracias a Dios el domingo pude cumplir mi sueño de volver a ver a los chicos sonrientes. Sí, la alegría para mí más grande era ver a un niño sonriendo. Y un niño que está esperando, ¿no? No solamente los niños, los grandes, yo te digo la verdad, si yo pudiera tener un trencito con más capacidad y con más fuerza, porque lamentablemente es un tren pequeño, no es un tren que estamos hablando de grandes dimensiones, hay gente grande que quiere subir y hay veces que no lo puedo llevar, ¿me entendés? Como si yo llevo uno en cada vagón de los grandes porque más de eso no puedo llevar y hay gente que a lo mejor queda como enojada, pero no es porque yo quiera, sino que no lo tira, ¿me entendés lo que te quiero decir? Y bueno, gracias a la nota de ustedes, que se lo agradezco muchísimo, a vos, a vos, también me han llamado de todos lados, ya tengo como cuatro o cinco lugares que tengo que definir para ir a trabajar para el Día del Niño. No, 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 sí, yo ahora tengo que, me gustaría seguir trabajando en Winca porque estoy cómodo acá, la gente me apoya mucho, ¿me entendés? Pero me pide gente jovita, me pide gente cañada, me pide gente campillo. Tienes que elegir o seleccionar los lugares, ¿no? Sí, lamentablemente es así. Dos años atrás salía, a lo mejor cada 15 o 20 días, a lo mejor me iba a Jovita un domingo, a lo mejor después me iba a Relicó, los lugares que mejores me han tratado son Relicó, Jovita, todas las zonas me he tratado bien, pero te creo que es donde más he estado, a veces que he estado sábado y domingo. Que te tuviste que quedar, ¿no? Sí, sí, sí. Y cuando fui a la fiesta del Caldén también me tuve que quedar los tres o cuatro días también, la gente contentísima. Vos dónde vas con el tren, no es porque me quiera alabar, la alegría de los chicos es tremenda, vos ves, yo quiero ver la cara de los chicos que ponen, y para mí es una satisfacción inmensa, te digo la verdad, un orgullo. Y hay chiquitos que se dan varias cuentas, ¿no? Sí, y sabés qué pasó en esta oportunidad, que antes de la pandemia, no es cierto, ya hay chiquitos de tres años que no lo conocían al tren, ¿me entendés? Entonces las madres jóvenes, tan desesperadas, que el hermanito querían conocer el tren, ¿viste? Quieren pasear, claro, ¿me entendés? Quierenbus, quierenAnfinder. Quieren! Quieren, quieren, quieren. ¡G engan only! ¡SUSCRIBETE! ¡SUSCRIBETE! CC por Antarctica Films Argentina